para la culta ciudadanía que nos escucha a través de Bacana 100.5 y también a través de las redes sociales. Efectivamente, mi estimado doctor Freddy, no se trata de tener problemas con una autoridad, sino se trata del cumplimiento irrestricto del principio de legalidad, que es mandatorio para un funcionario público. Bueno, nosotros no es que hemos mediatizado un tema que tenía que haber sido resuelto por los juzgados y tribunales de justicia. Acudimos a medios ya cuando tenemos resoluciones, tenemos sentencias de por medio. Yo quisiera primero empezar por el tema de la retención indebida, ilegítima y arbitraria de los recursos que le corresponden al Sindicato de Obreros Municipales de Loja y que son producto del descuento que se les realiza a cada uno de los trabajadores en su rol de pagos. El municipio actúa como agente de retención, es decir, simple y llanamente retiene esos fondos y tiene que pasarlos a su propietario, que es el Sindicato de Obreros Municipales de Loja. ¿Esto en razón de qué? En razón del contrato colectivo, en razón, no es cierto, de la quiesencia o la voluntariedad de cada uno de los trabajadores de pertenecer a una organización sindical. Esto se ha dado a partir del mes de junio del 2022 en adelante. Es decir, al Sindicato de Obreros Municipales lo dejaron sin recursos. ¿Qué hemos hecho al respecto? Primeramente, y por suerte nos conocemos desde la época de la Universidad Nacional de Loja, comunicaciones, señora alcaldesa, esto ocurre, la norma determina lo siguiente, el artículo 42 del Código de Trabajo determina las obligaciones del empleador y ustedes son empleadores. ¿Sabe qué? No tuvimos respuesta. En julio, nuevamente pidámosle, pues a lo mejor se traspapeló la comunicación, ocurrió algo. Silencio sepulcral. Una tercera en agosto, no pasó absolutamente nada. Entonces, no es de que existen ciudadanos o abogados, ¿no es cierto?, que lo primero que hacen es ir y plantear acciones legales para ganar notoriedad política, como muchas veces se dice, todo lo contrario. Incluso fuimos recibidos en Comisión General ante el Pleno del Cabildo. El Cabildo conoce esta situación, doctor Freddy. Simple y llanamente no se dijo absolutamente nada, ni se respondió en función de los justos pedidos del Sindicato de Obreros Municipales. A la larga nos correspondió interponer una acción de protección. En días anteriores tuvimos dos audiencias, la juez competente incluso solicitó información adicional al municipio de Loja y resolvió que se ha vulnerado los derechos de los trabajadores municipales y de la persona jurídica que representamos, que es el Sindicato de Obreros Municipales, dándoles el plazo de ocho días para que cumplan. Ya han pasado, creo que cinco o seis, y no han cumplido. Entonces, nosotros también tenemos que, en función de la seguridad jurídica, que nos garantiza a todos los ciudadanos, interponer otro tipo de acciones, porque parece que, lamentablemente, la autoridad municipal o no está bien asesorada o no hace caso a sus asesores. ¿Qué viene de aquí? Seguramente, al cumplirse el día octavo, la acción penal por incumplimiento de orden legítima de autoridad competente. Y el día de hoy, también estamos presentando, en función de lo determinado en el artículo 331 y siguientes del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, cotad, más adelante para esta conversación, que es muy largo este nombre, la acción para que administrativamente proceda la comisión de mesa, una vez instaurada, a agotar el debido proceso, disponer la remoción de la alcaldesa licenciada Patricia Picoita Sudillo por incumplimiento de funciones. Así de simple, las cosas en derecho, no es que estamos con un asunto que ahorita lo traemos a la palestra pública, lo estamos haciendo pública a través de Bacana, pero es importante que usted conozca el antecedente. Y esa es la una causal, viene la segunda, son dos las que nosotros estamos impulsando. ¿Cuál es la segunda? En el mes de mayo del 2021, bueno, a lo mejor la memoria me puede fallar, el pleno del Cabildo resuelve entregar en como dato al Sindicato de Obreros Municipales un inmueble para que construya su sede, porque de paso no tiene sede un sindicato importante que aglutina a más de 900 trabajadores municipales. Mire usted, ¿cuándo resuelve el Cabildo? El Cabildo emite una resolución que es mandatoria para la alcaldesa. A la alcaldesa se le ha pedido la suscripción de las escrituras de como dato, de la misma manera, en más de una ocasión. ¿Sabe cuál ha sido la respuesta? Silencio sepulcral. ¿En qué manos estamos? Si eso lo hace, ¿no es cierto?, en función del Sindicato de Obreros, con quien se entiende debe tener una relación más o menos cordial, para que caminen las obras en Loja, para que, ¿no es cierto?, el trabajador con gusto pueda cumplir las labores que le encomiendan en el día a día, ¿qué será de un ciudadano común y corriente como usted y yo que acudimos a la Administración Municipal con un pedido? Entonces, no hay respuesta para la suscripción del como dato. ¿Quién dispuso la entrega del como dato? La máxima autoridad, que hay que recordar a algunos alcaldes. No es el alcalde, es el pleno del Consejo Cantonal como cuerpo colegiado. Ellos son la máxima autoridad administrativa, pero ahí quien determina las políticas públicas a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, es decir, actos decisorios, es el Consejo. Mire usted, ese preámbulo, quizás, y perdóneme que me haya extendido un poco en la primera parte de la entrevista, pero es bueno que usted conozca los antecedentes y poder entablar este diálogo con la ciudadanía. Claro, está extraordinariamente bien planteado, doctor Jaramillo. Vamos a saludar al secretario también, Cristian Cango. Me da la impresión que la… Perdóneme el término, pero es que no cabe… Pues que la señora alcaldesa ni se despeina con todas estas amenazas de destitución, de presión, de procesos judiciales que están en su contra, pues que ni siquiera se da por enterada, Cristian. Me da mucho gusto saludarle. Buenos días. En primer lugar, este mi estimado doctor Freddy, muchísimas gracias a usted, a Radio Bacana, a 100.5 y a todas las radioescuchas que siempre están pendientes del programa. Vea, realmente, a veces es entendible lo que pasa con la primera autoridad municipal. Luego del fallecimiento del ingeniero Rubailón, nosotros solicitamos, aquí está un fiel testigo, nosotros solicitamos una reunión de trabajo con él, porque en este caso nosotros siempre hemos actuado de buena fe, apegados a derecho y cumpliendo lo que manda siempre la organización y sobre todo, en este caso, el Ministerio del Trabajo, que es el ente regulador de las organizaciones sociales y sindicales, de los cuales el Comité Ejecutivo estamos plenamente en funciones. Vea, desde esa reunión ya le habíamos planteado algunos temas y uno de los temas, no me deja mentir, el asesor jurídico fue incluso que se dé continuidad a lo que es el convenio de pagos del contrato colectivo y en ese entonces dijo que lo va a revisar. Oiga, no quise yo alarmar en esa situación, revisar una sentencia ya no puede hacerse nada, entonces yo me quedé un poco espantado en ese asunto por la falta de conocimiento. De todas maneras, dentro de los temas, justamente uno de los pedidos fue la cuestión ya de la suscripción de la firma del comodato del terreno para el Sindicato de Obreros Municipales, que ya estuvo el 7 de marzo listo para poder ser agendado en ese entonces el ingeniero Bailón para ser firmado, pero lastimosamente hemos cursado comunicaciones, como le dije, desde el 28 de marzo, luego de la reunión que se tuvo con la señora alcaldesa, y no hemos tenido absolutamente nada de respuesta. Entonces yo creo que no es que está haciendo un daño el comité ejecutivo que estamos por fenecer, más bien es a todo un conglomerado de trabajadores y sobre todo también a las familias, porque este proyecto va a ser algo íntero, lo habíamos explicado la vez anterior con el profesional que lo lleva, que es el arquitecto Henry Carrión. En ese sentido, vea, justamente, no solamente tiene esta negativa con la cuestión de la sede del sindicato, sino va más allá, ¿no es cierto?, a meterse dentro de la organización sindical y sobre todo reteniendo sin son y por qué las cuestiones de los recursos de los trabajadores, que no solamente son recursos del porcentaje que corresponde como aportes estatutariamente, sino es más allá, es sobre la cuestión de los convenios que se ha mantenido siempre el sindicato con alimentación, farmacia, con útiles escolares, que son dineros ya descontados de los sueldos de los trabajadores y que en este caso el sindicato debe hacer las transferencias de inmediato a cada proveedor. Entonces, la situación es gravísima, y ahí es un daño tremendo a los trabajadores y a nuestras familias. Yo creo que en ese sentido, luego del viernes anterior que se tuvo la sentencia oral, ¿no es cierto?, a favor de la organización, como teníamos claro que la justicia iba a fallar, como corresponde en derecho, luego conviene haber persecuciones ya con mi persona. De inmediato, un cambio. Pero vea, yo ya en ese sentido, yo dije, incluso le decía al doctor y a muchos trabajadores y a muchos compañeros, que para mí ya esto no es novedad. Yo ya lo sufrí hace años en el tiempo del exalcalde revocado Castillo. Es la misma artimaña de pronto para hacernos tener miedo o para callarnos. Yo más bien invito a los compañeros trabajadores que en los próximos días, el día miércoles próximo, vamos a tener Asamblea General, donde vamos a hacer una rendición de cuentas y vamos a exponer todos los temas que corresponden justamente a la organización conjuntamente con el asesor jurídico. Yo creo que en esta parte el doctor Jorge Jaramillo ha sabido tener claro el panorama de la organización y en derecho justamente ha sabido luchar como corresponde. Nosotros ahora lo estamos haciendo pública porque ya realmente esto se salió prácticamente de las manos. Yo creo que ya no es justo que se sigan pisoteando los derechos de los trabajadores. Ahora, tome en cuenta que estamos en tiempos de elecciones, estamos en campaña y usted está apoyando abiertamente a un candidato a la alcaldía y por ahí viene a lo mejor también alguna retaliación. ¿Puede ser eso? Lo cual no es correcto. Vea, mi estimado doctor. Usted puede... Vea, mi estimado doctor. Yo he tenido algunas conversaciones un poco profundas con nuestro asesor jurídico que de paso yo nunca lo conocía. Pero vea, a veces el camino y el tiempo de Dios son perfectos que ponen a las personas correctas. Yo creo que qué falta de madurez política de las personas que están en la administración pública y de muchos profesionales también que hoy por hoy están en Loja. Yo creo que en ese sentido no debe haber inamistades con ningún ser humano ni con ningún ciudadano de que pueda tener la decisión de apoyar al candidato de su preferencia o de su gusto. Yo creo que en ese sentido hay una falta de madurez política realmente dentro de aquí del Cantón Loja que no es permitido. O sea, yo no puedo... Yo tengo compañeros de diferentes tiendas políticas que por eso yo no voy a tener una animistad. Más bien siempre estamos apoyándonos en todo sentido. Yo creo que esa parte realmente cómo manejan, que es de espanto prácticamente. Nos está visitando la secretaria del sindicato. No sé si le damos paso ahora o luego de que ustedes se retiren viene para replicar lo que usted está diciendo. No la ha topado tampoco a ella, pero... Vea, vea mi estimado doctor. Pero el asunto va por ahí y de todas maneras hay que darle... Hubieron elecciones de la organización como corresponde y eso fue público. Hay un comité electo ganador, ¿no es cierto?, que fue posesionado y que entran en funciones a partir del 28 de septiembre. En ese sentido yo creo que la persona que está justamente al lado en derecho sabrá explicar sobre la situación ya del movimiento prácticamente del cambio y ya de mando de la organización. En este sentido prácticamente incluso en este caso la compañera que está electa se ha estado arrogando funciones que no le corresponden aún. Pero claro, con la venia de la señora alcaldesa. Es que ahí está el problema. Ella, dicen que apoya a la señora alcaldesa y usted al candidato... Permíteme entrar un poquito, permítame decirlo doctor, aquí actuar un poquito como amigable componedor del tema. No está bien. Vea, en más de una ocasión, dado de que a nivel del Sindicato de Obreros Municipales también fluye el pluralismo político, el pluralismo ideológico, ¿cómo tiene que ser? No es cierto, ellos pasaron un proceso de elecciones y efectivamente fue electa la señora Fabiola Fajardo como nueva secretaria del Sindicato de Obreros Municipales de Loja. Ella en pocos días asumirá funciones, pero aún no está en funciones. De acuerdo, no es cierto, al acuerdo ministerial que rige a las organizaciones laborales, el ente rector de las organizaciones sindicales o laborales es el Ministerio del Trabajo. ¿Cuándo es la posición opcional? Escúcheme esta parte. No, no, solo esa fecha nada más. Es que verá, el Tribunal Electoral, ¿no es cierto?, de la organización, el Tribunal Electoral ya hizo un acto de posesión de esta directiva, pero el inicio de funciones es en base al registro de la directiva, es la partida de nacimiento. Vea, yo en la última audiencia, perdón, puse un ejemplo un poco grotesco porque el asesor jurídico del municipio de Loja tampoco entendía esto. Le ponía un ejemplo, vea, señora juez, ¿no es cierto?, usted sabe el respeto que siempre nosotros utilizamos en el estrado, pero también el respeto no quiere decir ser pusilánimes, sino actuar con firmeza. Le decía, vea. Sobre todo en el estrado. Exactamente. En febrero nosotros tenemos elecciones seccionales. Nosotros elegimos un nuevo alcalde o alcaldesa, parece que no va a haber candidata mujer, bueno, un nuevo alcalde o alcaldesa, ¿no es cierto?, el día domingo son las elecciones, el día lunes ya va el alcalde y le dice a usted, tenga la bondad de levantarse, o mejor dicho, le dice a la alcaldesa, tenga la bondad de levantarse del sillón de mercadillo, quítese usted y me pongo yo. No, perdóneme, estamos en un estado constitucional de derechos y justicia. Lo que pasa es que… Vea, y perdón que ponga ese ejemplo, pero para que la gente me entienda, ¿no? Es que lo que usted está diciendo, dicen que ocurrió en el sindicato de choferes, ganaron esta noche y al siguiente día lo defenestraron literalmente al secretario y se posicionaron, eso es lo que cuentan ellos, ¿no? Que cuentan ellos, incluso que utilizaron los mismos códigos claves y siguieron haciendo cosas, porque no esperaron una transición ordenada. Oiga, perdóneme, yo he sido… O sea, ese caso ya se dio. Asesor del sindicato de obras municipales. Yo tengo un contrato que tiene principio y tiene fin, ¿no es cierto?, pero si la nueva directiva piensa que yo me he convertido en el abogado de un sector de los trabajadores, yo hasta el último día asesoraré a la organización y si tengo que decirle al caballero que me acompaña a la izquierda en algo que está mal, se lo he dicho un montón de veces, ¿no es cierto?, en derecho. Y si tengo que hacerle ver a la nueva directiva, lo hice en un estrado. Porque ante la jueza… Pero es opción de deslegitimar la actuación del actual secretario hasta el 28 de octubre… Septiembre. Perdón, de septiembre, el actual secretario. Y la jueza dijo, vean, un ratito, aquí hay un registro de directiva y el registro de directiva dice que usted actúa como secretario hasta las 12 de la noche del último día. Exactamente. Perdóneme. Ahora, doctor, usted sabe que en el municipio hubo un manejo populista. Creo que el ingeniero Bailón algo se apegaba a la ley. Algo, algo. También de repente tenía sus rabietas. Entonces, también, porque, por ejemplo, mandaba sacando gente y después le tocaba indemnizar con más de un millón de dólares, por ejemplo. Son cosas que uno no puede entender, ¿no? Y eso lo pagaba… lo debería pagar ellos. Sin embargo, lo pagó el pueblo. Esos caprichos, llamémosle así. Entonces, doctor, nos estamos acostumbrando en lujo al populismo, a transgredir la ley una tras otra. Pero, ¿qué se puede hacer? Entonces, por ejemplo, ahora queda claro que esta tardanza es hasta que se posicione la nueva directiva o no? Hasta que tengan la inscripción en el registro porque esa… No, 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 de parte de ellos. De parte de ellos. Me refiero a que ahí hay un manejo político, entiendo. Ah. O sea, esa es otra cosa. O sea, lamentablemente también incluso, mire, la autoridad municipal con todo el respeto que se merece, pero tiene prohibición expresa de interferir en asuntos, expresa en la ley, ¿no? Interferir en asuntos internos de la organización. Claro. Y ella, lamentablemente, tomó partido en el asunto. Claro, no les toman partido, son gente política. Claro, entonces, en realidad… Viven de eso, pero doctor, Cristian, no sé si, cualquiera de los dos, ojalá la última pregunta para darle paso a la secretaria. Electa, electa. Última pregunta. ¿Hay una amenaza así de medidas de hecho o no? Aparte del tema legal que usted lo ha presentado bien, ¿no? O sea, usted se remite a eso y usted no tiene, creo que, nada que ver con eso, más que con el tema legal. Cristian, ¿hay una posibilidad, una amenaza inminente o no? Vea, mi estimado doctor y ciudadanía, justamente nosotros, cuando sucedió ya el fallecimiento del ingeniero Bailón, una de las situaciones importantes que siempre ha sido por parte del comité ejecutivo y la organización es agotarlo del diálogo. Bueno, usted recuerda que incluso por hacer manifestaciones, por hacer de pronto paralizaciones en momentos cuando no nos cancelaban, incluso yo por parte del ingeniero Bailón recibí, y aquí está el doctor que a la final tuvo que acudir a la defensa, recibí una demanda penal, ¿no es cierto?, por organización de delincuencia organizada. En ese sentido, vea, justamente nosotros habíamos, con la nueva autoridad municipal, nunca nosotros hemos tenido confrontación alguna. Que fueron coidearios, me refiero, me están recordando ahora, y está bien, que tanto el licenciado Franco Quezada, a quien usted respalda la candidatura a la alcaldía, como la alcaldesa en funciones, ambos fueron electos concejales por democracia, sí, por la misma organización política, nada más. Eso es lo que siempre les venimos diciendo aquí, que los amigos de ayer, los coidearios de ayer se vuelven archienemigos al siguiente día, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, no son extraños ustedes, vienen de las mismas entrañas de democracia, sí. Sí, realmente yo creo que en lo personal siempre uno se va aprendiendo muchas cosas y la vida le va poniendo a situaciones. Pero yo creo que en ese sentido, justamente con el asesor jurídico, con los compañeros del comité ejecutivo, realmente vamos a ver algunas situaciones. Los daños están hechos, ya prácticamente, pero va a quedar marcado en la historia de los trabajadores, que realmente esta autoridad municipal realmente ha sido una de las personas que ha tenido un odio con los trabajadores, que ha declarado un odio así no al secretario general, sino es con toda la organización. O sea, ¿a dónde manda tanta maldad? Porque realmente la organización ha venido trabajando conjuntamente con el municipio de Loja de una manera armónica, fluida, pero para nada. Yo creo que en ese sentido nosotros tenemos claro, vamos siempre a luchar en derecho como corresponde. Doctor, nos despedimos con usted también. Doctor Freddy, cordialmente y gracias por permitirnos llegar a la ciudadanía a través de este importante medio de comunicación.